Desde el principio de la crisis advertimos a Almeida y al Gobierno Municipal que la crisis sanitaria se iba a acompañar de una enorme crisis social. Crisis social significa pobreza y significa hambre. Es así de duro, pero así de real. Se han hecho virales este fin de semana las imágenes de las colas de más de 7 horas en Aluche para conseguir una bolsa de comida repartida por una asociación de vecinos que no tiene, como ellos mismos indican, ningún apoyo del Ayuntamiento, ningún apoyo de la Junta del Distrito de Latina. Llevamos desde el 22 de abril, precisamente en ese distrito, proponiéndole al Gobierno Municipal que ponga en marcha una mesa de emergencia alimentaria en la que haya un almacén de referencia en el que puedan colaborar y dejar sus alimentos los comercios del barrio, que se abran las cocinas de la Escuela de Bastelería de Lago, que se abran las cocinas comunitarias para dar comida a los vecinos que lo necesitan. Llevamos desde el principio exigiendo que el Gobierno Municipal coordine la prestación de los alimentos a las familias que más lo necesitan. Pero no ha pasado, no ha pasado en Aluche como tampoco ha pasado en Orcasitas, ni en Villaverde, ni en Puente de Vallecas, ni en Lavapiés, donde son las redes vecinales, las redes asociativas tan denostadas por el propio Almeida y Villacís durante la legislatura pasada, las que están sosteniendo la alimentación de los vecinos más vulnerables. Esto tiene que terminar ya. Hay que poner en marcha ya una mesa de emergencia alimentaria en la Ciudad de Madrid, coordinada por el Ayuntamiento, en la que el Ayuntamiento ayude y apoye a las redes vecinales, cosa que no está haciendo ahora, que ponga en marcha la tarjeta monedero para garantizar la alimentación a las familias y que se haga cargo del problema como Ayuntamiento. Madrid no son 21 ciudades, es una sola ciudad con 21 distritos. Y por lo tanto el Ayuntamiento tiene que coordinar, Almeida tiene que coordinar y se tienen que hacer cargo de la enorme emergencia habitacional de la ciudad. Ahora mismo hay miles de vecinos que colaboran, que ayudan solidariamente para alimentar a otros vecinos de sus barrios. Quiero terminar este vídeo agradeciéndole esa ayuda, ese apoyo, ese trabajo voluntario a los vecinos y las vecinas que lo hacen. Desde Más Madrid lo estamos apoyando no solo política, sino física y personalmente. Y quiero también animar a todos los que veáis este vídeo, si no lo estáis haciendo ya, aunque sé que muchos sí, a participar, a acercaros a las despensas y a las comedores sociales de vuestro barrio, a evaluar si podéis echar una mano porque hay mucha gente que lo necesita y mientras el Ayuntamiento no haga nada, esta gente va a ser cada vez más.